Hoy es una.. Dame dos toquetech estoy hook eao Dustime Dame dos toquetech estoy hook eao 1 prende dos Es más préndemelo dos Frente 1 prende dos Es más préndemelo dos Una préndemelo dos Dame dos, 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 que te estoy hookiao' 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 Esto lo traje para que fume El olor de las tazas de perfume La maldad de mi cabeza me consume Tu marido que presume El loco lo que fume porquería Nosotros hemos dos vale fumando todos los días Saco hierba, tenemos la garantía Esto parece un puto, tenemos categoría Aquí se prende saca bate y las hierbasas no la fían Lo prendemos de noche, pero también de día No te me peques del bate, mamá Dame dos, 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 que te estoy hookiao' Dame 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 uno, prende dos, es más, préndemelo to' Prende uno, prende dos, es más, préndemelo to' Y prende uno, prende dos, es más, préndemelo to' Y prendemelo to' Tú, una, préndemelo to' Dame dos, dos, que te estoy hookiao' 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 Alterado, alterado, yo siempre paro laquiao' De que hasta acá pa' la moca y con los vampi arrebatados Sigue ahí poniendo huevo de chepa, no te matao' Dama dos, que de 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 que Tome dos, dos, toquete, toquete, toquete Ja, ja, es KZK, ja, ja, Zuna, que desorden, ja Regalado, ja, los vampiros, ah Fraile, navajéalo, a café, si perdés la mocha más grande, ja Pepe, pepe, je